¡Suscríbete al canal! Bueno, caen, eh. Arriba en el techo. A mi derecha, eh. Arriba en el techo. Me dieron uno. En el piso, son dos. ¿Dónde estamos? Acá, acá, acá. Al lado. Vestima que no tenemos un ataque, eh. Oh, se me re buguea. Acá hay un Franco. Acá hay un Franco, dejé. Drone Bomba. ¿Dónde están? Acá, acá, Cris. Yo estoy en el techo. Por aquí. Mati y Verde fueron a matar. Por aquí. Estamos yendo con los enemigos. Mirá, mirá, mirá. Me pasó lo mismo, boludo. ¡No se nos da una ni de nada! Opa, me tiró en termita. Por aquí. O hormiga, no sé cómo se llama. ¿Cuántos son? No sé cómo se llama el Mi nuestra bienvenida, El amor, lo que no se lleva. El amor es un infeste. Lo que no Lo en la vida. No sé cuándo. Lo en la vida. Lo en la vida. Sonido, lo en la vida. Ya me llegó. Lo en la vida. Lo en la vida. Lo en la vida. Lo en la vida. Eeeh, ¿de dónde me tiraron hijo de puta? Vente ya... Eeeh, ¿cómo me dieron de todos lados, boludo? Tu compañero fue eliminado, contrato de mal buscado fallido Contratista, confesemos los contratos para recibir pagos La concha de tu hermano, hijo de puta, dentro de esta carpa está bien Enemigo entrando en el área ¿Se tiraron o los vieron? No los veo No, no, no están en el techo todavía Voy por aquí, trajo tirador a la vista Son tres, boludo Me mando, ya estoy perdido Acá no estamos Acá no estamos Ahora atrás, encima La corona la tengo acá abajo, es el tema Uy, pero a nada ¡Oh! ¡Oh! Perdido por perdido, chico La agarre Bueno ya, Chris Estaba en el búnker, ¿no, Mati? ¿Dónde están ustedes para irme? Sí, están ahí cambiando la porrita del búnker Yo estoy acá Yo estoy atrás tuyo, Chris Por aquí Acá al lado tuyo Voy allá Recuerda que por acá, en el búnker donde está verde Tenemos a alguien ahí, eh Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Ahí vienen, eh Acá en el techo Por aquí No los veo Un helado Este Justin ya paga Escupé, sólo va La tiran que cosa Escondido como una rata Acá en la calle, Chris, eh Ahí te lo marqué Soldado enemigo acercándose Uhhh, que golpea, que golpea Uhhh, va a ser el treo, vacho acá Uhhh, boludo, dale, me revieron, boludo Ah, andala, con ¿Cómo me vi a ver? ¿Qué hija de puro? ¿Auto puede ser? No me parece a mí Yo estoy acá y tengo gente Alguien está tirando Sí, el enemigo, el enemigo Contrato completado, encontramos todas las cajas de suministros Tengo un objeto a búnker Por acá hay un búnker Acá Listo Voy para el búnker Si quieren agarrar otra Estoy cerca del búnker, yo sé que estoy cerca del búnker Entrega de efectivo en el área Me están cagando a tiro, loco Me cagaron a tiro Oh, me cagaron a tiro Hay una recompensa por tu cabeza Elimina enemigos y asegura alijos de suministros para cancelar Ni caí, ya me están matando ¿Son así, padecita esto? Sí, había caído antes que vos Chabón Ahí están viniendo Acá dejo blindaje Arriba, primer piso Ahí viene Ahí la mate Ah, la concha Hijo de puta, boludo Y es polo Y viene a buscar la corona Ahí entra otro Se tira a uno Andate Oh, eran dos Entra a uno de los enemigos Ah, no me maté uno Ataque de mortero en camino No, boludo Son unos hijos de puta Batman, ¿quién es? Eskeletor Atención, eliminaron a tu compañero Contra... Eh, dios No sé lo que voy a hacer con este juego Pero... Gente, ¿eh? Ahí entra Ahí viene, esqueletor ¡Va una granata! ¡Va una granata! Eh, hijo de puta El espector este No, no, es un hijo de puta Boludo Está allá arriba Me mandé No sé ni cuántos son Pero me mandé Ah, la combi Llegó Se lo tiró Ah, me excusé Piego el vino Son dos Son dos Son dos Ataque de mortero acá Son dos 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 Impasto Inéctito Tienen los tiros Que impuestos Los tengo a 80 metros Por aquí A 80 metros 70 metros Por aquí ¿Dónde están? ¿Lo viste? Por aquí ¿Dónde están? Por aquí Por aquí Oh, me repusieron Estaban del otro lado Acá está Están ahí La concha de terrana ¿Dónde está la corona? Hijo de puta Por aquí Por aquí No dejen que el enemigo Complete el objetivo No te la puedo creer 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 Si está acá la corona Por aquí Por aquí Tarjeta bunker Tarjeta bunker Helicóptero 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 Están en este edificio Está en este edificio Me parece ¿No? Si ¿Dónde está? Acá, acá Arriba tenemos gente ¿Eh? Opa Si, lo maté Lo maté Oh, mirá vos Había otro Acá Vení Voy Voy, eh Vení Subimos los dos juntos Dale, dale Voy, eh Dale Ahí está cayendo ¿Listo? ¿Subiste? Si Hijo de puta Guarda Guarda Muerto Nos estamos pudiendo Da, pero si lo maté yo Primero Ahí viene, ¿no? Viene Lanzando fuego Lanzando granada ¡Va una granada! Ya, lo maté, lo maté Ahí está Este no es el Ah, pega Las que son Vamos a volver a caer, eh Te tiró la corona Soldado enemigo Acercándose ¡Ahhh! Qué Puto Qué Por aquí Está acá conmigo, eh Ya me ha matado Marqué un objetivo ¿Dónde van los tontos? Que se cerran a la mierda Acá tengo uno Por aquí Los enemigos están cayendo La zona ¡Fágil en el cielo! ¡Fágil en el cielo! Entró es uno Entre dos Wait ¿Qué pasa? Bien ahí, Chris Fue tuyo Bien, Chris Opa, me dieron De celos, va Oh, guacho Qué lobo de mierda ¿Hay uno ahí? Sí Oh, qué feo Bueno, me estoy mal Mira que tenés uno ahí adelante Uno ahí adelante No lo puedo ver Creo que se metió acá dentro Ahí voy, eh Muerto En el galpón Ahí hay gente Ahí hay gente Ahí hay gente Bueno Enemigo entrando en el área Ah, acá, ¿eh? Oh, lo maté y me mataron Me sacó la información No sé cómo trata la información Ya no están por entrar No tengo ningún ataque Uno va a entrar por esa puerta ¿Por qué? Ya entró Por aquí Me mató Están en las cajas, en las cajas registradoras Eran dos, son dos, son dos Me le fui al humo pensando que era uno solo delante Eran dos, no Ahí está vivo Ahí va polo, ahí va dos Bueno, dale Bien, bien, bien padre ¡Ah! Pero si lo recontra, cagá Tiro